¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. En muchas ocasiones hemos dicho que una sola célula humana, una sola de nuestras más de cien millones de millones de células que nos integran como unidad, como persona, es por sí misma inmensamente más compleja que la Ciudad de México. Todas las cosas que pasan en la Ciudad de México, desde comprar un chicle hasta las grandes acciones sociales, sea de iniciativa privada, gobierno, lo que sea, la descripción de todos los procesos y movimientos de cosas, personas, etcétera, que ocurren en la Ciudad de México, se queda chiquita ante la descripción de lo que está ocurriendo en el interior de una sola de nuestras células. Esta analogía tiene, desde luego, como todas sus limitaciones. Casi todo lo que ocurre en la Ciudad de México ocurre principalmente en dos dimensiones, entre otras cosas, y en una célula los eventos ocurren en tres. Y, bueno, hay, desde luego, muchos otros factores que hacen que esta metáfora tenga sus limitaciones, como todas las metáforas. Pero también existen algunos elementos en las células que refuerzan a la metáfora misma. Por ejemplo, en la Ciudad de México existe un sistema de transporte, vías de comunicación, etcétera, que hay que reconocerlo. Si usted contempla la rapidez con la que ha crecido la Ciudad de México, la increíble complejidad de lo que sucede todos los días aquí, y las limitaciones que hay para construir nuevas vías de comunicaciones, no puede estar tirando edificios y casas para crear nuevos caminos, por ejemplo, y el excavar en el incierto subsuelo de la Ciudad de México hace muy difícil crear nuevas líneas del metro, si usted considera todo esto, hay que reconocer que la Ciudad de México tiene un sistema de transporte colectivo bastante poderoso. Las células también tienen un sistema de transporte colectivo y que funciona en tres dimensiones. Entre las estructuras básicas de una célula se encuentran desde luego el núcleo, las que aprendimos en la escuela. Espero que se las hayan enseñado en la escuela, no sé qué estarán enseñando ahora en biología. Es más, no sé siquiera si enseñan biología todavía, espero que sí. Bueno, si no, ¿qué futuro nos espera, mamá? Además del núcleo, está el nucleolo, un núcleo dentro del núcleo, está el sistema de Golgi, las mitocondrias, el retículo endoplasmico, las vacuolas. Hay un elemento que es especialmente crucial, que no siempre es mencionado en los cursos básicos o intermedios de ciencias, los microtúbulos. Los microtúbulos son una red de proteínas más o menos rígidas que le dan al interior de la célula el aspecto de una esponja. Los microtúbulos son normalmente invisibles con las técnicas que se utilizan para visualizar células al microscopio y no fue sino hasta ya muy entrado el siglo XX que los descubrimos. Encontramos, por ejemplo, que si usted destruye los microtúbulos, la célula se muere. Y al principio no entendíamos por qué. Si usted de alguna manera estorba el funcionamiento de los microtúbulos, la célula se muere. ¿Por qué? Con el paso de los años, de pocos años, hemos descubierto que este sistema, este citoesqueleto tridimensional, realiza varias funciones básicas. No hemos descubierto todas, pero entre otras, los microtúbulos se encargan de hacer que las cosas lleguen a su destino en las células. Por ejemplo, cuando usted, bueno, cuando una de sus células absorbe ciertos alimentos, los mete dentro de unas esferitas, las vacuolas. Lo mismo pasa cuando su célula destruye cosas que no necesita, las mete en vacuolas. Las vacuolas con desechos deben ser llevadas a la orilla de la célula para que allí revienten y arrojen su contenido hacia el exterior. Las otras vacuolas tienen que ser llevadas a los sitios en donde se va a procesar sus contenidos. Todavía no sabemos cómo es que la célula distingue unas de otras. ¿Cómo se que estamos hablando aquí de una célula que en promedio tiene unas cincuenta milésimas de milímetro de diámetro? Estamos hablando de las células humanas. Son vastísimamente pequeñas desde nuestra perspectiva. Pero ya viéndolas con la suficiente amplificación mental como para poder imaginar los microtúbulos como pequeñas sogas, la célula se vuelve una cosa gigantesca, más grande que la Ciudad de México. Si usted estudia el sistema de microtúbulos, con lo que sabemos ahora no va a poder entender cómo le hace la célula para llevar las vacuolas de basura hacia la orilla de la célula para que allí revienten y cómo las otras vacuolas son llevadas a los lugares en donde van a ser procesadas. Pero sí sabemos quiénes son responsables, cuando menos en parte de este proceso. Hay un tipo de proteínas que se llaman kinesinas. Acuérdese que en griegos kinetos significa movimiento. Por otro lado, como costumbre en el mundo de la biología molecular, cuando usted se refiere a una molécula y su nombre termina en ina, es que está usted hablando de una proteína. Las kinesinas son robots moleculares con patitas que van caminando por los microtúbulos. Busque usted las animaciones que hay en YouTube. Son animaciones construidas por computadora, pero es así como se mueven las kinesinas. Tienen unas patitas que van alternándose en la superficie de los microtúbulos. Y las kinesinas tienen una tercera patita que se agarra a aquello que van a transportar. El papel de las kinesinas empezó a revelarse precisamente cuando se encontraron sustancias que pueden alterar su funcionamiento. Se ha encontrado, por ejemplo, que en las enfermedades neurodegenerativas, en las células del sistema nervioso afectadas por una enfermedad neurodegenerativa tipo Alzheimer, las kinesinas no caminan como deben. En lugar de llevar ágilmente las cosas que necesitan de un lado al otro de la célula, se mueven de manera errática, lenta. Las kinesinas entonces parecen tener un papel crucial en el funcionamiento de cualquier célula. En el cáncer, por ejemplo, algunos de los medicamentos anticáncer más efectivos son aquellos que bloquean el sistema de microtúbulos de las células cancerosas. Algunos agentes anticáncer destruyen de manera activa a las células que están construyendo y reconstruyendo continuamente su sistema de microtúbulos. La mayoría de las células normales de nuestro cuerpo no hace eso. Entonces, si usted da un medicamento que afecta de manera especial a las células que están construyendo y reconstruyendo continuamente su sistema de microtúbulos, ¿a quién le va a pegar primero es a las células cancerosas? Y todavía le va a pegar a las células normales, pero no con tanta fuerza. Es lo que hacen la mayoría de los agentes anticáncer que tenemos. Le pegan duro a todo, pero le pegan con más fuerza a las células cancerosas. Un trabajo reciente publicado en una revista de gran prestigio, un trabajo realizado en un centro de investigación para... El nombre es muy interesante. Centro para biología, para biofísica teórica, pues. La traducción literal sería Centro para Física Biológica Teórica. Conocemos ya lo suficiente de la estructura interna de estas cosas tan hipercomplejas que son las células vivas, que ya podemos empezar a aplicar principios de física para entender, cuando menos en parte, lo que está sucediendo en su interior. Y la aplicación de ese conocimiento por este grupo de investigación acaba de revelar algo sobre un pequeño aspecto sobre el fenómeno más misterioso conocido para la ciencia, que es la existencia de la conciencia. Si algo es claro al respecto de la conciencia es que es un fenómeno natural y eso es lo que la hace más conmovedora y misteriosa. La existencia de esa sensación del yo, de sentirnos uno y reconocernos como personas, de tener sentimientos, emociones, de tener intelectualidad, todas esas características dependen directa y exclusivamente de las leyes de la naturaleza. La primera vez que comenzamos a sospechar esto y que se empezó a discutir esto, muchas personas se sintieron deprimidas. Híjole, la ciencia ya no simplificó. Ya convirtió a la conciencia humana en una reacción química. No, ¿eh? Sucedió exactamente lo contrario. Resulta que la materia inanimada por un principio básico de la naturaleza que depende de las leyes mismas del universo en forma misteriosa se autoorganiza y se vuelve consciente. No hay un misterio más profundo y más inmenso, más conmovedor en el universo que nuestra propia capacidad de apreciarlo, de entenderlo. Cualquier pequeño indicio sobre el funcionamiento de la conciencia puede resultar crucial para empezar a entender por qué existe la conciencia. Y ese conocimiento, en las manos correctas, podría resultar valiosísimo para la especie humana. Nosotros somos conscientes y como consecuencia de eso somos inteligentes, parcialmente. Nuestra inteligencia frecuentemente se ve limitada por nuestras emociones, por nuestras reacciones instintivas. Vea lo sucedido con la pandemia de COVID-19 este fin de año. En todas partes del mundo, en los países donde es obligatorio usar mascarillas y en los países donde nada más se aconseja utilizarlas, en todos sucedieron muchísimos contagios. Todas las necedades que se dicen de si tal o cual gobierno, y se acusa a todos los gobiernos del mundo de lo mismo, de no haber manejado correctamente la pandemia por no haber obligado o no haber nada más sugerido el uso de la mascarilla, todas esas estupideces no merecen atención. No hay forma de obligar a todo mundo a utilizar una mascarilla. No hay forma de obligar a todo mundo a no reunirse con sus seres queridos en fin de año. Y mucha gente cedió a esa emoción que todos entendemos perfectamente y eso generó una cantidad espantosa de contagios que está alimentando a la tercera ola que tan justamente preocupados nos tiene a todos. Esa tercera ola llegó por culpa nuestra. Frecuentemente nosotros somos nuestros peores enemigos en lo individual y en lo colectivo. A veces tomamos decisiones personales incorrectas sabiendo que lo estamos haciendo. Hay un pequeño enanito en el fondo de nuestra cabeza que nos está diciendo no seas... y no le terminó la frase y no le hacemos caso. Y ya luego es cuando decimos ¡Ah, qué soy! Tampoco terminó la frase. Pero usted sí que la puede rellenar. No me diga, ¿eh? Los dos conocemos esas palabras pero tratamos de no usarlas en este espacio. ¿Por qué? ¿Por qué frecuentemente la conciencia de muchas personas se deja llevar por emociones? ¿Por qué caemos, por ejemplo, en hábitos que nos hacen daño? Incluso convertimos en virtud el ceder ante esos hábitos. Fumar, beber en exceso, comer lo que no debemos, etcétera, etcétera. La lista es interminable. No entendemos bien el fenómeno de la conciencia. Si llegáramos a entenderlo mejor podríamos empezar a editarlo. Podríamos entender por qué algunas personas aprenden casi casi del aire matemáticas y otras personas no. ¿Por qué algunas personas a los cuatro años están componiendo música y otros no? Podríamos entender por qué algunas personas pueden hacer en la cabeza, a veces en unos pocos segundos, operaciones espectaculares como la raíz cúbica de un número de 17 dígitos. Podríamos empezar a editar nuestra propia personalidad, a liberarnos de atavismos que a veces nos vuelven fanáticos y violentos. ¿Se imagina poder editarnos a nosotros mismos? Es una posibilidad con la que se viene jugando desde hace tiempo desde varias rutas diferentes. Y el trabajo de estos investigadores acaba de abrir una pequeña ventanita que podría en el futuro resultar muy valiosa. Resulta que estos investigadores se pusieron a estudiar por qué un anestésico muy utilizado en todos los hospitales del mundo o en casi todos es tan efectivo para inducir la inconsciencia en una persona y poder operarla. El propofol. Propofol es una palabra conocida en todos los hospitales del mundo, aunque no todos la utilizan. Se encontró como consecuencia de este trabajo y resultó un descubrimiento inesperado que el propofol hace que las moléculas de quinesina se muevan más lentamente en todo el cuerpo pero principalmente las neuronas. Las quinesinas son las que llevan de un lado al otro a los organelos de las células a los lugares en donde tienen que estar y parece que juegan un papel muy importante en el transporte de sustancias. Por ejemplo, cuando está usted construyendo proteínas en el retículo endoplásmico que es un rinconcito de las células en realidad si la célula la equiparamos a una gran ciudad el retículo endoplásmico se parece a las zonas industriales dentro de una ciudad en el caso de la gran megalópolis podría ser la región del Estado de México que está pegada a lo que formalmente ahora se llama Ciudad de México en esta zona hay muchas fábricas bueno el retículo endoplásmico es una gran fábrica llena de robots que se llaman ribosomas los ribosomas van a leer las fotocopias del ARN mensajero lo hemos hecho en muchas ocasiones y van a construir proteínas para eso los ARN los ribosomas van a leer un trámito del ARN y van a decir a ver aquí necesito pegar una cisteína es un tipo peculiar de aminoácidos estoy engarzando una proteína ya voy en el paso número 37 y aquí lo que me dice el ARN mensajero es que tengo que poner una cisteína el robot molecular no se desprende del ARN mensajero para ir a buscar una cisteína se volvería loco el interior de una célula debe ser un hervidero interminable de sustancias que están por todos lados ¿cómo le hace ese ribosoma para localizar a la cisteína que necesita? bueno hay una molécula hermana al ARN mensajero que se llama ARN de transferencia hay varios tipos de ARN de transferencia cada tipo se le pega a un aminoácido particular hay una forma de ARN de transferencia que se le sabe pegar a la cisteína bueno pues podría ser que el ARN de transferencia que ha agarrado a una cisteína sea llevado por una quinesina hasta el punto apropiado en el retículo endoplasmico en donde le es entregado al ribosoma para que el ribosoma diga hay aquí está la cisteína que necesito vamos al siguiente paso las quinesinas hacen montones de cosas super cruciales por el funcionamiento de las células simplemente piense lo que sería la ciudad de México de no existir transporte de ningún tipo no llegarían no llegaría la comida siquiera la ciudad de México y de llegar no saldría de los centros de distribución no llegaría el correo no llegaría el dinero a los cajeros automáticos no llegaría la gente a su trabajo el transporte es crucial para la vida de una ciudad y el funcionamiento correcto de las moléculas de quinesina es fundamental para el funcionamiento de las células ahora ¿por qué en el caso de las células del sistema nervioso el movimiento lento de las quinesinas aniquila la conciencia cuando usted está dormido profundamente cuando usted está durmiendo y está descansando usted deja de existir es casi como morirse desaparece usted del universo cuando no está soñando usted no existe en un sentido bastante real el yo no existe eso es parte de lo que de lo que induce el descanso por un momento se desconecta del mundo y está fresco al día siguiente para volver a enfrentar la locura del día a día cuando uno no duerme una de las primeras sensaciones es de cansancio y de depresión su cerebro no puede deshacerse de la basura de todos los días se le van acumulando emociones malas sensaciones etcétera y eso puede llegar a producir un efecto psicótico serio bueno si queremos entender la conciencia tenemos que empezar a buscar qué fenómenos moleculares están activos cuando estamos conscientes y que y se suavizan cuando estamos inconscientes estas personas ya encontraron uno las moléculas de quinesina dejan de caminar con rapidez en el interior de las neuronas que están bajo el efecto del propofol ahora lo que sigue es ver qué es lo que están llevando esas quinesinas qué fenómenos dentro de la célula están funcionando más lentamente porque las quinesinas están tardando en hacer su trabajo y con base en eso podríamos empezar a descubrir las causas de la conciencia el día en que lleguemos a dominarlas vamos a poder ser en un sentido muy práctico muy real muy tangible dueños de nosotros mismos gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guión bajo gana en facebook enrique gana en sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique gana y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique gana gracias